Categoría rural, canción, canto a mi tierra, género cumbia, fuerte el aplauso. ¡Eso! ¡Mira qué río! ¡Mira qué río! El rayadero resulta por ahora en mí. Cuando el abrigo sale de su casa, al campo al recoger. El punto que un día se entró, una sonrisa en el severo. Está feliz con su cosecha y su familia también. Es hora de festejar, gane conmigo esta canción. No importa la raza, no importa el color, mi tierra recibe a todos con amor. No importa la raza, no importa el color, mi tierra recibe a todos con amor. Me importa la raza, me importa el color, mi tierra recibe a todos con amor Me importa la raza, me importa el color, mi tierra recibe a todos con amor ¡Eso sí! Puntumayo, tierra muy fértil, mucha fauna, flora y flotor Aquí se llama, se quiere, se siente y se respira la libertad Puntumayo, tierra de colonos, de muchas partes puedes encontrar Puntumayo, surbolos y canillos, y hasta llanero resulta por ahí Para amigos salen de su casa, al campo a recoger El fruto que un día sembró, una sonrisa en el telé Es ameniz por su cosecha, y su familia también Es hora de festejar, que amigo vivo esta canción Me importa la raza, me importa el color, mi tierra recibe a todos con amor Me importa la raza, me importa el color, mi tierra recibe a todos con amor ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Ah! Me importa el color, mi tierra recibe a todos con amor Me importa la raza, me importa el color, mi tierra recibe a todos con amor Me importa la raza, me importa el color, mi tierra recibe a todos con amor Me importa la raza, me importa el color, mi tierra recibe a todos con amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias también!